Este feriado de fin de año en Guayaquil, muchas son las familias que optarán por viajar fuera de la ciudad, por lo que la terminal terrestre se prepara para recibir un incremento de visitantes. Nuestra compañera Andrea Camacho se encuentra en el lugar para mostrarnos cuál es la situación a esta hora. Te escuchamos Andrea. Buenas tardes compañeros y amigos televidentes. El día de hoy he venido al terminal terrestre de Guayaquil para conocer cuál será la afluencia durante este feriado de fin de año que está por comenzar. Acá ya se ve un incremento de pasajeros y de personas que van a viajar a distintas partes del Ecuador para festejar esta fecha tan importante. Ahora voy a conversar con el economista Clíder Campos que me va a comentar cuál es la afluencia que esperan para este feriado. ¿Cómo les va? Bueno, creemos que este feriado podrán estar saliendo aproximadamente 140.000 personas desde aquí hasta el domingo, desde la terminal terrestre de Guayaquil y unas 14.000 o 15.000 personas aproximadamente desde la terminal terrestre municipal Pascuales. ¿Y ustedes qué plan de contingencia tienen justamente para controlar la situación? Bueno, hemos reforzado las medidas de bioseguridad en lo que respecta a limpieza y desinfección de calzados, toma de temperatura a través de cámaras termográficas, verificación de la limpieza y desinfección de las unidades de las cooperativas de transporte, entre otras medidas que hemos implementado. Economista, ¿ustedes están llevando un control en cuanto a las cooperativas? ¿Cómo están operando las cooperativas? Bueno, efectivamente hemos coordinado más que un control con las cooperativas de transporte. Recordar que las terminales terrestres están operando de 5 a la mañana a 9 de la noche. Recordar también que se mantiene vigente el tema del aforo de los buses, es decir, máximo el 75%, y eso sí estamos controlando y haciendo cumplir a rajatabla. Perfecto, muchísimas gracias, Economista, y también recordarle a las personas de que en este feriado las playas estarán cerradas por disposición del COE Nacional el día 31 y el 1 de enero. Entonces, me imagino que las personas que viajan serán para visitar a sus familias, a disfrutar este fin de año responsablemente. Compañeros, esta es la información que les puedo traer desde este punto de la ciudad. Vamos a continuar con ustedes en Estudios.